DEVOCIÓN Y DEVOCIÓNES EN LA ÉPOCA MODERNA Jacques Lebrun École pratique du hôtel étudé Resumen El artículo se propone presentar los elementos para comprender qué es la devoción y cómo se desarrollan las devociones en plural en la época moderna a partir del origen latino del término se analizan las definiciones de la devoción en los siglos XVII y XVIII desde las referencias al significado de los actos de devoción entre los romanos y su carácter de sacrificios rituales como parte de la formación de una espiritualidad diferente se intenta explicar el auge devocional en la época moderna cuando la definición de Santo Tomás sobre la devoción gozó de la autoridad en el debate que se lleva a cabo en ese ámbito se presentan las definiciones y las reglas que se dieron para práctica sacramental y devocional en el contexto de la modernidad con el fin de dar una visión de cómo se constituye la individualidad y cómo a partir de ella el cristiano hace una elección de los objetos de devoción sea un misterio, un santo o una práctica las características y el proceso de desarrollo de la devoción son analizados para explicar el fenómeno de la expansión de las devociones y la paradójica desconfianza y crítica de lo devocional no sólo por teólogos e historiadores ilustrados sino también por parte de algunos místicos actitudes que se dan al mismo tiempo que ocurre esa expansión historia gráfica huya para comprender qué es la devoción y qué son las devociones en la época moderna conviene remontarse al origen latino de la noción de devoción a lo que era la devotio en Roma Emil Beniste le dedicó un capítulo completo de su libro sobre las instituciones europeas al voto o botum o bobeo remontándose a la raíz indoeuropea huevo y es posible encontrar un doble significado relativo relativo a la cosa objeto del voto solemne y a la garantía solicitada a cambio de la devoción y de bobeo devotio designan el acto de formular un voto de consagrar algo a un dios y por ende a la vez que uno se compromete a cumplir y aquello que se desea obtener a cambio de parte de la deidad si bien no debe tenerse una concepción fetichista de la etimología como si la materialidad de una raíz contuviera un significado capaz de circular a través de los siglos y de las transformaciones será preciso no olvidar este doble sentido de la devoción en efecto la devoción era tal como lo demuestra perfectamente el benveniste pero según lo exponía ya Furetier en 1690 en su diccionario y como habría de retomarlo durante todo el siglo 18 el diccionario de Trevock una ceremonia que se celebra entre los romanos cuando un hombre se sacrifica por la patria tal como lo hizo Decio que haciendo acto de devoción se arrojó con ímpetu contra los enemigos y fue muerto por ellos una serie de ejemplos antiguos han transmitido el recuerdo del heroísmo de los griegos y de los romanos que se sacrificaban ritualmente su vida en aras de la salvación de la patria Codro último rey de Atenas se dejó matar por el enemigo para cumplir el oráculo de Apolo que había puesto esa muerte como condición para la victoria quinto quinto Curcio hizo acto de devoción arrojándose a un abismo que sólo podría ser colmado precipitando en él lo más valioso que tuviera su pueblo las armas y las virtudes sobre todo el cónsul Decio Mus y después de él su hijo y su nieto hicieron acto de devoción arrojándose contra los enemigos tras haber pronunciado las fórmulas rituales de la devotio que señala Tito Livio el ejemplo de Decio Mus y de sus descendientes que hicieron acto de devoción por la patria es de suma importancia para el conocimiento de la religión y de la ciudad romanas tal como lo subrayó recientemente Giorgio Agaben en su libro Homo Sacere destacando las necesarias elecciones para nuestro tiempo y comentando el rito minuciosamente expuesto por Tito Livio estos exemplos parecen alejarnos de nuestro tema pero en realidad nos conducen al meollo de las cuestiones que nos interesan en efecto San Agustín en la comparación que establece en la ciudad de Dios entre la virtud y el heroísmo romanos y los cristianos alude a varias en varias ocasiones a Curcio a Adesio padre y a Adesio hijo así como a Regulo respaldados por la fuerza inferiores sin duda a los mártires cristianos pero ejemplo para estos últimos que podrían correr el riesgo de atribuir un valor intrínseco a su propia muerte santo Tomás en el artículo de la de la suma teológica dedicado a la devoción y al definir que eran los devotis antiguos cita a Tito Livio retomando los mismos ejemplos y confiriéndoles el peso de su autoridad aún más aunque se puede decir que Maquiavelo desacralizó su gesto al interpretarlo ya sea como una manifestación de virtud ya sea como una simple treta de guerra esos personajes que hicieron actos de devoción los codros los cursios los decios se convirtieron en el siglo 17 en las figuras emblemáticas de un amor puro ajeno a toda esperanza de recompensa puesto que se trata de paganos que no esperaban las recompensas del paraíso los espíritus evocan a esos héroes antiguos para mostrar el para mostrar el aspecto sacrificial del amor y el valor de la pérdida absoluta como postrer criterio de dicho amor en su comentario de la biblia escrito en 1684 M. Guillon desarrolla ampliamente el exemplum de cursio y en su trescientes letras margevec del paris sur son instrucción pastorale carta fechada el 27 de octubre de 1697 fenelón utiliza como argumento el ejemplo de los paganos que no creían demasiado en las fábulas que les contaban los poetas acerca de los infiernos y los campos elíseos y muchos de los cuales sacrificaron su vida y padecieron un dolor presente haciendo acto de devoción se entregaron deliberadamente a la muerte a la que concebían como una completa extinción y como un aniquilamiento eterno para servir a su patria y para practicar la virtud así como anticipación de una donación y reciprocidad obligada y como sacrificio de sí más allá de toda recompensa dos dimensiones de bovere y de de bovere del votum de la devotio siguen presentes en el siglo 17 alternativa o ambigüedad que perdurará como trasfondo de los debates en torno al voto a los votos religiosos y a la devoción y las devociones en la época moderna en efecto la definición de la devoción dada por santo tomás en la suma teológica de devotione es traída a colación una vez y otra vez durante esos debates y goza de toda la autoridad que se desprende del doctor angélico heredera de la devotio de los gentiles la devoción es definida como una voluntad dispuesta a hacer con prontitud lo que pertenece al culto divino las acciones que apuntan al servicio de Dios pomta et parata voluntad exequendi ea quo ad divinum pertinent cultum ad facenda de hecho es básicamente la definición que retoma Johannes al Tenstei en el siglo dieciséis en los prolegómenos del siglo diecisiete en su lexicón teológico en la entrada devotio al hablar refiriéndose a la previsible cita de Santo Tomás de motus mentis in deum de cuidan actus voluntatis ad hoc quo homo se tradit divino obsequio el lexicógrafo apunta además que devotio a bobeo quo des aliquid deo santa prometio pero establece una distinción entre devotos que se eleva en pensamiento hacia dios qui elevant mentem nin deum y el religiosus que hace voto de pobreza de obediencia y de castidad distinción que resulta de primordial importancia para eliminar el ámbito de la devoción en el siglo diecisiete las citas de dionisio el areopajito las citas de dionisio el areopajito de yus sainte victor y de yerson hacen patente la afiliación entre la llamada devotio moderno y la devoción del siglo diecisiete más adelante maximiliense ando en su proteologica mística clavis habrá de partir también de la etimología de la entrada de bobeo devotio devotus de bobeo est se aliquito tu entrada de adicare adicare con secrare hinc devotus alteri la voluntad dispuesta y preparada para realizar lo que corresponde al culto divino devotio ibsa adicto seo consecratio sed alio modo sumitur teologis as a y sandoz retoma la definición tomista ampliándola a la luz de ruiz brock de luiz bloa la definición de santo tomás nos pone sobre la pista de las devociones que se desarrollan en el transcurso del siglo 17 la suma en efecto hace la devoción un acto de virtud de religión mediante la devoción el hombre ofrenda a dios su voluntad pues según santo tomás la inteligencia se consagra al servicio de dios mediante la oración la voluntad mediante la devoción y el cuerpo mediante la adoración y cuando la cuestión de de la segunda haciendo eco en la segunda epístola de corintios menciona la prontitud de la voluntad voluntas prompta designa así el acto de la voluntad en su perfección sin embargo en el artículo 4 introduce una determinación de la alegría la la etia la devoción es mostrada en sí y principalmente como algo que causa alegría espiritual así como una delectación que se origina en la consideración de la divina bondad la prontitud y la alegría o en otras palabras el acto y el afecto habrán de constituir como podemos verlo más adelante la parte medular de los debates del siglo 17 y sando su rab y hará ambos puntos en 1640 en su clobis en todo caso quienes han intentado definir con rigor la devoción remiten a la definición tomista entre ellos y antes que nadie san francisco de sales en el primer capítulo de la primera parte de la introducción a la vida devota que lleva por título descripción de la verdadera devoción se reconoce aquí el eco de la voluntas prompta tomista un amor que nos hace obrar con cuidado frecuencia y prontitud una agilidad y una viveza espiritual por cuyo medio la claridad hace sus obras con nosotros y nosotros por ella pronta es afectuosamente la devoción nada añade al fuego de caridad fuera de la llama que hace la caridad pronta activa y diligente volvemos a encontrar una definición casi idéntica en la guía espiritual del padre surin en el capítulo llamado de la devoción en el que se escribe es el fruto más delicado de la virtud de la religión que hace que los hombres se apeguen a dios con placer y afecto basta mencionar brevemente el breviario teológico del canónigo de cambrai john polman que de manera escueta atribuye a la devoción dos características prontitud y fervor afectus sin embargo al introducir en la virtud de la religión las modalidades de prontitud y afecto santo tomás invita a considerar la disposición del acto de los modos de ejercerlo es decir de cierta manera la calidad en la religión así daba inicio al desarrollo de la espiritualidad moderna pero también mediante la modalidad como instancia de significación o indicio de perfección inauguraba todos los problemas que habrían de cristalizarse en torno a la devoción lo anterior permite sin duda a entender más cabalmente el auge de la devoción y de las devociones en la época moderna en efecto desde la edad media desde el concilio de letrán en 1215 se fijaron algunas reglas mínimas para la práctica sacramental y devocional de los fieles el concilio lateranense lateranense en su capítulo 21 indicó que todos los fieles en edad de discreción hombres o mujeres debían confesar sus pecados al menos una vez al año y recibir la eucaristía al menos durante la semana santa el concilio de trento de 1551 en el capítulo 8 de la sesión 13 fijó el usus del sacramento de la eucaristía que debe ser recibido fidei constatia et fermitate animi devotione pietate e cultu frecuenteur y en el capítulo 5 de la sesión 14 impuso la confesión de los pecados mortales y recomendó de la de los pecados veniales durante la cuaresma por ser una costumbre piadosa pius mos así pues se impone una práctica bastante restringida el resto pertenece al ámbito de los consejos ahora bien la práctica sacramental de la confesión y lo que la acompaña examen de conciencia dirección de conciencia casuística etcétera contribuyó en gran parte al desarrollo de la individualidad moderna la práctica de la plegaria y de la oración que deja de ser solo litúrgica para tornarse una práctica personal también apunta en el mismo sentido en pero inversamente el desarrollo de la individualidad dio auge a la forma moderna de la devoción en la soledad de su fuero interno o en relación con un grupo limitado el fiel elige ser devoto de tal o cual misterio de tal o cual santo de tal o cual peregrinación o participar en un coloquium pietatis cuando se trata de un luterano alemán la conciencia de su individualidad y del valor singular de su conciencia en la doble acepción del término psicológica y moral lo llevan a elegir una devoción y a ejercer un acto mediante el cual habrá de distinguirse de los omnes utriusque sexus de la práctica obligatoria esta devoción puede ser ya individual ya común y a un grupo elegido u organizado espontáneamente en torno al mensaje de un espiritual o de una visionaria por ejemplo ciertas publicaciones han revelado la existencia de redes constituidas en torno al padre surin o en torno a la hermana carmelita margarita del santísimo sacramento apóstol de la devoción al niño jesús guayonismo y pietismo tendrán así sus respectivas devociones el primero se dirige al niño jesús y constituye un grupo de asociados provistos de una regla el grupo de devoción se constituye a partir de una elección y a diferencia del orden religioso o de la tercera orden define por sí mismo la regla que le es propia aunque la devoción individual siempre tiende a tornarse colectiva a buscar ser reconocida por la autoridad eclesiástica de la comunidad a desembocar en el reconocimiento de una liturgia inicialmente privada y después extendida a toda una iglesia desde esta óptica desde esta óptica del desarrollo secular de la devoción al sagrado corazón brinda una brinda un ejemplo especialmente elocuente de una manera de esta manera en la época moderna las devociones tienden a organizar en torno suyo no sólo la vida interior y de la comunidad eclesiástica de los grupos de fieles sino también las grandes síntesis teológicas en gran parte un conjunto de devociones al verbo encarnado al niño Jesús a Santa Magdalena etcétera y de prácticas piadosas vinculadas con ellas por ejemplo el famoso voto de servidumbre que ha suscitado tantos debates dio origen a las grandes síntesis teológicas de Berule a la inversa contribuyó también a difundir tales síntesis de manera fragmentaria en esta difusión la multiplicación de los libros de piedad la constitución de una inmensa literatura devocional con su propio estilo su modalidad de escritura sus aportes editoriales y la existencia de un amplio público desempeñan un papel esencial las biografías piadosas por ejemplo dedican muchas páginas a exponer las devociones de aquel o aquella cuya vida describen entre mil otras vidas del mismo estilo la vida de la visitandina de melun la vida de la visitandina de melun anne margarita clement incluye varios capítulos que compendian en detalle sus devociones a la virgen santa ana a san jose el santo fundador francisco de sales etc las devociones fueron objeto de numerosas cartas de la religiosa y de su director cartas que acompañan la biografía y el libro prosigue la labor organizando y difundiendo esas devociones privadas en un principio y que se tornan públicas si bien la devoción privada o pública se distingue claramente del voto religioso tienden a definirse en el siglo 17 según un modelo típicamente monacal pasando a la obra de francisco de sales el sentido tomista al sentido de una santa ofrenda donación y dedicatoria de nosotros mismos a la divina majestad mediante la cual hacemos acto de devoción nos dedicamos nos consagramos a Dios y como especialmente religiosos que en los comienzos de la iglesia se llamaban monjes es decir unos o unidos dada la especial unión con Dios a la que se dedicaban tras la introducción a la vida devota y en perfecta coherencia con ella este imperio de la devoción por sobre la vida cristiana en su conjunto aunando aunado a la relativa libertad de una voluntad individual en la elección de una devoción y del carácter semi o preditúrgico de las prácticas mediante las cuales se expresa puede explicar el que las grandes controversias religiosas de la época moderna hayan girado más en torno a devociones que en torno a proposiciones teológicas o el que las consecuencias devocionales o prácticas de las opciones religiosas hayan suscitado mayores debates fuera del ámbito especializado que los argumentos propiamente teológicos abundan los ejemplos de ello desde la frecuente comunión de Antoine Arnold en 1643 hasta el espíritu de Jesús Cristo de la iglesia sur la frecuente comunión del padre Pichón en 1745 desde los debates acerca de la devoción a María a finales del siglo 17 hasta las discusiones acerca de la devoción al sagrado corazón sobre todo a partir de la publicación en 1729 de la Venerable Mer Margarita Margarit Religius de la visitación Sainte Marie de Jean Joseph Languet de manera más precisa fue la cuestión de la índole y los rasgos característicos de la devoción en general y no de tal o cual devoción en exclusiva la que provocó y alimentó la querella del quietismo y del amor puro y resulta noble que la interpretación de los rasgos característicos de la devoción según la definición propuesta en la cuestión 82 de la segunda segunda de santo tomás haya sido uno de los puntos claves del debate la proposición 27 de la bula celeste y pastor de 1687 que condena los errores de molinos señala y reprueba el supuesto rechazo de este último a la devoción sensible pues los jueces romanos estiman que el gaudium y la letitia pertenecen al orden de lo sensible y que la desconfianza hacia ello o hacia la afectividad resulta censurable en cuanto a las críticas y condenas de la que fue objeto en me guión no reconocen en el monje en cult es fácil de ver or or son que tus pueden practicar tres semen et arriver a ladan o letem a un jod perfeccion la interpretación en términos modernos de la prompta voluntas de santo tomás además de permanecer sensibles a los debates y las condenas que generaron la devoción y las devociones debemos tomar en cuenta un fenómeno menos visible en lo inmediato pero quizás más importante todavía se trata en el momento mismo en que se asiste a la expansión de las devociones de una devaluación paulatina de la devoción aunada al sentido sumamente peyorativo que cobró en el siglo 17 la palabra devoto el devoto la devota los devotos existen incontables testimonios de ello mostrando que se trata de un auténtico movimiento de fondo que es preciso interpretar constituye acaso el signo de un ascenso de la increencia del racionalismo de las primeras luces de la ilustración o por el contrario la desconfianza hacia la devoción y los devotos sería una de las causas de un vasto movimiento del pensamiento religioso y de la espiritualidad conocido por las primeras luces veamos ahora algunos testimonios de esta secular evolución empezando por los diccionarios que no son de ninguna manera obra de creyentes o de espíritus fuertes richelette en 1680 propone para el adjetivo devot ejemplos en femenino ser devota a la virgen es devota cual mujer honesta y para los sustantivos cita a jambatips tiers que condena a devotos indiscretos y a pascal que critica en la sexta provincial la devoción fácil el prejuicio es aún más notorio en el caso de furieter en 1690 pues los ejemplos que cita son especialmente críticos y hasta cínicos es un devoto uno que comete crucifijos es un devoto uno que comete crucifijos finalmente el diccionario de trevok habrá de acumular poco después los ejemplos peyorativos planteando que devoto es devoto se usa como hipócrita y como falso devoto hay muchas pruebas de esta evolución pero nuestro primer ejemplo datará del tiempo en que francisco de sales publicaba su introducción a la vida devota en 1608 maturín renier incluía entre sus sátires la sátira 13 donde retrata a macete de la alcahueta que puso su amor en devoción y ante quien los demás se portan todos devotos contritos y penitentes en 1670 el autor de un recuil de hechos diversos cita la siguiente opinión es un hombre piadoso pues la palabra devoto es considerada ridícula y a finales del siglo Bosué dará buena fe de esta evolución del significado de devoto al escribir en la tradición de Nubok místiques aquellos que San Pablo llama los perfectos son los mismos que San Clemente llamó gnósticos y que nosotros llamamos naturalmente los devotos antes de que el vocablo fuera puesto en ridículo de ahí que Pierre Juro que había publicado en 1675 su traté de la devoción de una muy alta espiritualidad decidiera corregir su texto a partir de 1679 cambiando en la página devoto por fiel santo o piadoso o añadiendo los adjetivos auténtico o buen otro protestante buen conocedor de los místicos y discípulos de en Guyon Pierre Poiret manifiesta las mismas reservas hacia las palabras devoción y devotos y el sentido peyorativo de dichos términos habrá de imponerse ampliamente los mismos jesuitas no se quedaban atrás en las críticas a la devoción fácil anteriormente alabada por su cofra de el padre Le Moan el padre Guiloré dedicó un tratado completo de los secret de la vie espiritual que descubre la ilusión París 1673 a denunciar las ilusiones de la devoción fácil de allí la frecuencia del adjetivo que había cobrado un valor polémico Etienne Luchon publicó en París Le Bray De Vot en Toute Sortez Etait Luis Marie Grignion de Montfort redactó un traté de la varié de votión a la Saint T Vier durante la segunda mitad del siglo 17 abundan las pruebas de sospecha hacia la devoción Fenelón por ejemplo denuncia los abusos de la devoción remitiendo al significado etimológico del término de Bumente perfecto y de Bumente perfecto y a partir del cual se formó el término devoción no solo exige que hagamos la voluntad de Dios sino que hagamos con amor además de juzgar presuntuosa y extraña la devoción de nuestro siglo los escritores de Saint Nicolás de Chardonnay convierten el denunciar la falsa devoción en uno de los lugares comunes de su espiritualidad así Boudou escribe jamás se había visto tanta devoción y tampoco cristianismo aún no he visto devoción alguna que no combata alguna obligación Boudou no solo critica las devociones mundanas sino toda devoción en la medida en que es elegida en que es privada y en que compite con la liturgia el oficio de la iglesia claud claud fleury dice en esencia lo mismo la devoción solo puede ser superficial cuando no está basada en sólidos principios nunca será excesivo el empeño por conservar la uniformidad y por impedir la comezón de las devociones nuevas y singulares eso le escribía también años antes claud jolly al cardenal bona la iglesia se rige por la tradición no por la devoción la devoción puede errar la tradición jamás no obstante cabe recordar que desde principios del siglo 17 françois de sales hablaba de la verdadera devoción en el primer capítulo de su introducción a la vida devota en efecto la crítica de las devociones o al menos la de confianza en las advertencias a ese aspecto son precisamente contemporáneas de su auge tiempo antes de las polémicas que habrían de desatarse con motivo de las falsas devociones san san juan de la cruz hacía ya la crítica más radical de las devociones en el marco del itinerario místico fin de este ensayo devoción y devociones en la época moderna de las de las Gracias.